hola a todos el día de hoy vamos a estar realizando este hermoso arete de triángulo en 3d espero les guste utilizaremos delicas miyuki en tamaño 11 0 en color amarillo oscuro morado y rosado también vamos a usar delicas miyuki en color dorado y lo miyuki aproximadamente 170 centímetros aguja para mostacilla y el herraje con la argolla damos inicio con 11 délicas amarillas 2 doradas 11 moradas 2 doradas 11 rosadas y 2 doradas las llevamos al final del hilo dejamos aproximadamente unos 10 centímetros y vamos a realizar dos nudos una vez que ya hemos realizado los dos nudos tomamos el trabajo de esta manera con el fin de que las dos délicas doradas queden hacia arriba luego pasamos la aguja por esa primer délica dorada en donde tenemos ubicada las délicas doradas significa que van a ir los extremos de nuestro tejido por lo tanto vamos a colocar de a dos délicas doradas cuando estemos ahí en cada esquina el hilo sale de esta primer délica dorada paso la aguja por la siguiente dorada el tejido es peyote lo que significa que para cuando vayamos a realizar cada puntada vamos a ir dejando de a una délica de por medio tomemos una délica rosada vamos a agregarla el hilo sale de esta délica dorada vamos a dejar una délica dorada vamos a dejar una délica de por medio es decir la que sigue que sería esta primera en color rosado la vamos a dejar ahí quieta y pasamos la aguja por la siguiente délica en color rosada ahí ustedes pueden ver que estamos dejando esta délica de por medio y ahí es donde se va a ubicar la délica que vayamos a colocar pasamos la aguja como pueden ver la délica que estamos agregando se ubica al lado de la délica por la cual no pasamos la aguja esto lo vamos a realizar para cada uno de los lados con el color correspondiente estamos en el color rosado entonces vamos a agregar délicas rosadas tomamos la siguiente el hilo sale por esta délica dejamos la siguiente ahí y pasamos la aguja por la que le sigue a esa dejando una délica de por medio y nuestra délica se va ubicando al lado de la délica por la cual no pasamos la aguja vamos a continuar agregando las demás délicas rosadas de este lado para agregar la última délica rosada de esta vuelta vamos a pasar la aguja por esta primer délica dorada vean que el tejido es el mismo el hilo sale de esta rosada dejamos la siguiente ahí y pasamos la aguja por la que le sigue que le sigue que sería esa primera dorada aquí como ya llegamos a un extremo vamos a tomar de a dos délicas dos en color dorado y ésta si se agrega sin dejar délicas de por medio es decir el hilo sale de esta dorada pasamos la aguja por la siguiente dorada vamos a continuar con este mismo tejido recuerden que para los lados se deja de a una délica de por medio y para los extremos se agrega directamente pasando a la délica que tenemos al lado vamos a continuar acá con el color morado luego las dos doradas luego las de color amarillo god y y y y y y y y Gracias. Aquí ya llegamos al final de las délicas amarillas, como pueden ver nos hace falta colocar una, el hilo sale de esta amarilla, dejamos la siguiente ahí y pasamos la aguja por la siguiente dorada. Cada vez que vayamos a terminar una vuelta vamos a pasar por dos délicas, solamente para cuando terminemos la vuelta. Entonces vean acá vamos a dejar esta délica de por medio que sería la amarilla y vamos a pasar por las dos doradas que tenemos hacia el lado derecho. Aquí ya vamos a iniciar otra vuelta, recuerden que como este es un extremo tomamos dos délicas doradas, el hilo sale por esta délica dorada, pasamos la aguja a la siguiente délica dorada. Y ahora sí vamos a iniciar con los lados, como es el lado rosado vamos a agregar délicas rosadas, dejando de a una délica de por medio, el hilo sale de esta délica dorada, dejamos la siguiente ahí que sería esta dorada, la vamos a dejar ahí y pasamos la aguja por la siguiente que sería esta primera en color rosado. Ahí ustedes pueden ver como la délica que estoy colocando que es esta rosada, se ubica al lado de la délica dorada por la cual no pasamos, nuevamente tomamos otra rosada, pasamos la aguja dejando una délica de por medio, lo que significa que vamos a pasar la aguja por cada una de las délicas que sobresalen, vean acá, dejo esta de por medio y paso la aguja por la siguiente que sería esta que sobresale, nuevamente tomo otra rosada, dejo esta de por medio y paso la aguja por la siguiente rosada que sobresale, vamos a continuar agregando esas en color rosado, aquí ya nos hace falta colocar una rosada, vean el hilo sale de esta, dejamos la siguiente quieta que sería esta primera dorada, se deja ahí quieta y pasamos la aguja por la siguiente que sería esta otra en color dorado, y ahí se ubica esta rosada al lado de esta dorada, nuevamente recuerden estamos en el extremo, tomamos dos doradas, pasamos la aguja por la siguiente dorada y continuamos de esta misma manera agregando las otras délicas de los lados que nos hacen falta, vamos a realizarlo y ya les indico cómo se termina la vuelta, y la vuelta, vaya a vibrar, seahr ahora que se termina la vuelta, va a realizarlo y ya esto aqui está listo, Gracias. Aquí ya vamos a colocar la última délica de este color amarillo, la cual también es la última délica de la vuelta. Recuerden que al finalizar la vuelta pasamos la aguja por dos délicas. Vean, en este caso el hilo sale de esta amarilla, dejamos la siguiente quieta que sería esta primer dorada y vamos a pasar la aguja por estas dos doradas. Aquí ya podemos iniciar otra vuelta más. Vamos a estar realizando tres vueltas más de esta misma manera, agregando en las esquinas de a dos délicas y así a los lados de a una délica por puntada. Y ya les indico cómo vamos a continuar con el tejido. Esto voy a realizarlo fuera de cámara. Aquí ya realicé las tres vueltas más. Ustedes pueden aquí contar las délicas en color dorado. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya depende del tamaño del que ustedes quieran su arete. Pueden realizar más vueltas de esta misma manera si quieren. Si no, pues ya pueden continuar con lo que vamos a realizar. Vamos a hacer una vuelta más, pero está en las esquinas. Vamos a agregar solamente una délica en color dorado. No dos, sino una. El hilo sale acá de esta délica. Pasamos la aguja a la siguiente dorada. Y pasamos a colocar las délicas de los lados como lo venimos realizando. Dejando una délica de por medio. Lo único que cambia es en los extremos. Ya no colocamos dos délicas, sino solo una. Vamos a realizar toda la vuelta. Vamos a hacer una. Gracias. 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 Nos hace falta colocar una délica amarilla en este espacio. medio. La tomamos y pasamos la aguja por la siguiente en color dorado. Vean. Recuerden que para terminar una vuelta pasamos por dos délicas. Entonces voy a pasar por estas dos y dejo esta de por medio. Ahora vamos a realizar la otra parte del tejido. Pasamos primero por todas estas délicas doradas hasta salir por la rosada que sobresale. Vamos a comenzar a tejer de la misma manera en como lo venimos realizando, dejando una délica de por medio y de por medio. Vean. Vean que aquí el hilo sale de esta délica rosada que sobresale. Esta la dejamos ahí que sería nuestra délica de por medio. Y pasamos la aguja por la siguiente délica rosada que sobresale. Para agregar vean una en color rosado. tomamos otra délica rosada, el hilo sale de esta délica, la siguiente la dejamos ahí y pasamos la aguja por la que le sigue que es esta rosada que sobresale. Vamos a agregar de esta misma manera las siguientes tres délicas rosadas. Aquí ya llegamos a una esquina, así que tomamos dos délicas doradas y pasamos la aguja por esta primer délica en color morado, la que está hacia el otro lado. Ahora vamos a continuar agregando las délicas del lado en color morado. Llegamos ya al otro extremo, tomamos dos doradas y pasamos la aguja por la primera amarilla. agregamos ahora las del lado amarillo. este último extremo, Recuerden, dos doradas y como con estas dos doradas vamos a finalizar la vuelta, vamos a pasar la aguja por estas dos délicas rosadas. Aquí ya tenemos nuestra primera vuelta, agregando en las esquinas de a dos délicas doradas. En total para esta otra cara vamos a realizar seis vueltas de la misma manera, dejando de a una délica de por medio y en las esquinas agregando de a dos délicas doradas. ¡Gracias! 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 Y ya para finalizar la vuelta, tomamos una rosada, dejamos una de por medio, que sería esta primer rosada, la dejamos ahí, y pasamos la aguja por las siguientes dos rosadas, que son estas dos. Y ya finalizamos otra vuelta, nos faltan cuatro vueltas más para completar seis en esta cara, las vamos a realizar de la misma forma, agregando de a dos délicas doradas en los extremos, voy a realizarlo fuera de cámara y ya les indico cómo vamos a unirlo. Un consejo que les doy para cuando vayan a terminar las vueltas, si les queda difícil saber pues en dónde se termina, ustedes pueden guiarse de que cuando ustedes van a agregar una délica, dejando el espacio de la délica de por medio, ustedes ven cómo se ubican dos délicas hacia el mismo lado, vean que el hilo sale en este caso de esta délica, y aquí sería un espacio y ya continúa otra. Si ustedes las ven, están dos délicas de seguido, ya no hay más hacia arriba. Entonces, ahí ese es un espacio normal. Entonces, ahí ya paso mi délica y ahora sí llega el espacio para terminar la vuelta. Ustedes ven que el hilo sale de esta délica y hay un total de tres délicas hacia el mismo lado. Entonces, ahí es donde ustedes finalizan la vuelta, dejando la délica de por medio y pasando la aguja por las siguientes dos. Aquí ya he finalizado las otras cuatro vueltas para un total de seis. Las contamos con las délicas doradas que tenemos acá, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En la parte de enfrente realizamos seis vueltas y hacia la parte de atrás siete vueltas. Esto es para que se puedan unir ambas caras. Voy a ubicar el trabajo de esta manera. El hilo sale de las délicas rosadas que tengo hacia el lado izquierdo. Para unirlo vamos a estar pasando la aguja por todas las délicas que sobresalen de ambos lados. Es decir, el hilo sale de esta délica, pasamos a la délica del lado derecho a la siguiente délica que sobresale. Luego pasamos hacia el lado izquierdo por la siguiente délica que sobresale. Hacia el lado izquierdo por la délica que sobresale. Hacia el lado izquierdo por la délica que sobresale. Hacia el lado derecho. Hacia el izquierdo. Hacia el lado izquierdo. El tejido es en tipo zig zag de un lado al otro. Y cuando llegamos aquí al extremo. El hilo sale de esta délica rosada que está hacia el lado derecho. Paso al lado izquierdo por la siguiente que sobresale que sería esta dorada. Luego hacia el otro lado. Luego hacia el otro lado por la dorada que sobresale. Hacia el otro lado por esta dorada que sobresale. Hacia el otro lado ya sería por la morada. Hacia el otro lado por la siguiente morada que sobresale. Y vamos a continuar uniendo ambas caras de esta misma manera. Gracias. 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 Ya llegué al inicio del tejido. Voy a pasar la aguja por unas cuantas délicas más. Y luego ya para finalizar. Se pasa la aguja entre varias délicas sin seguir un orden en específico. Aquí ya pueden pasar por donde ustedes deseen. Se pasa la aguja un par de veces. Esto es para asegurar el hilo. Y ya luego se corta el hilo excedente. Y ya luego se corta el hilo. Vamos a realizar lo mismo también con los 10 centímetros de hilo que habíamos dejado al inicio del tejido. Aquí ya tenemos nuestro tejido. Ahora vamos a colocar el herraje. Tomamos una argolla y la pasamos por una de las délicas doradas que dejamos a los extremos. Luego el herraje. Y así es como ha quedado nuestro arete en triángulo en 3D con la técnica peyote. Espero les haya gustado. Si es así por favor no olviden suscribirse, dar like, comentar que otro video les gustaría ver en el canal, seguirnos en nuestras redes sociales y no siendo más nos vemos en uno próximo. Gracias. Gracias.